Oye papá, quiero contarte una cosa Que hay una niña que me mira en el colegio Con su carita y su mirada me enamora Yo me hago loco y la miro desde lejos Yo creo papá, como que le estoy gustando Cuando me mira a mí me da muchos nervios La profesora como que se está pillando Los otros niños también lo vienen haciendo Porque esa niña ella no lo disimula Se ha dado cuenta de lo que ella viene haciendo ¿Será que ella en este mono se ha fijado? Somos muy niños pa' hablar de enamoramientos Pero papá, también te quiero confesar Que esa niña a mí me tiene sufriendo Cuando me mira el corazón se me acelera Siento algo raro, no sé qué está sucediendo Yo soy un niño y no sé qué es el amor Y no es normal esto que yo estoy sintiendo Si esto se siente cuando uno está enamorado Me he enamorado de la niña del colegio Urién Alejandro Helao, el hijo del rey Y también de Puerto Araujo La profesora como que se está pillando Los otros niños también lo vienen haciendo Porque esa niña no lo disimula Se ha dado cuenta de lo que ella viene haciendo ¿Será que ella en este mono se ha fijado? Somos muy niños pa' hablar de enamoramientos Pero papá, también te quiero confesar Que esa niña a mí me tiene sufriendo Cuando me mira el corazón se me acelera Siento algo raro, no sé qué está sucediendo Yo soy un niño y no sé qué es el amor Y no es normal esto que yo estoy sintiendo Si esto se siente cuando uno está enamorado Me he enamorado de la niña del colegio ¡Gracias! ¡Gracias!